Gustavo Raúl Cabezón Arceviera Ariel Arcosnatorre Carlos Pablo Arevalo Ariste Luis Eduardo Aribón Castel Armando Bernardo Arnone Hernández Marcos Macilio Alucena Gacimba Arquimaraes Ignacio Alucena Lim José Martino Vega María Asunción María Arpilla Milo de Moyano Abel Adán Asanal Omniar José Marquimiazano José Luis Barbosa y Razava José María Asanal Raúl, padre José Carlos Toro de Navidad Carolina Marri Chandis, a las didinhas de Carmen José Luis Marco Juan Antonio Águila, padre José Carmen Gustavo José Luis Gracias.